Más de 300 elementos de la Policía Estatal Preventiva de Michoacán, que se mantenían en paro desde el jueves, regresaron a sus labores. El Gobierno del Estado prometió pagarles las compensaciones que adeudan desde enero a la fecha. Tras manifestarse afuera del Palacio de Gobierno, los elementos policíacos fueron recibidos por el Secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, y el Subsecretario de Gobierno, Fernando Cano, quienes ofrecieron pagarle los adeudos. Los policías afirmaron que en el paro participó el 80% de los elementos. Los policías también se reunieron con el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar, quien ofreció intervenir para que el Gobierno mejore sus condiciones de trabajo.